¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, se me borró la partida y ahora tengo que empezar 56 horas de juego desde el principio porque el mundo es así de cruel. ¿Quién había cambiado la vestimenta a Luffy? ¡Suscríbete al canal! ¡Dájá! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! No sería la primera vez que digo que el doblaje de One Piece, el castillo se hizo muy, muy mal. Para el padrista. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Utilizaré a otro, ultrafagarlo, porque éste puede mejorar su... Piratas, piratas. Recibiendo con Belis. Usar monedas. Cambio de vestimenta. Normal. Es el Tildas con tres osas, sin duda. Eran otros tiempos. Y ahora, no le he puesto habilidades. Vale, no, no le he puesto habilidades. Bueno, da igual. Para que voy a hacer un tiro. No es por favor de estudiar mis habilidades. Para que necesiten facilitar la rueda de sus habilidades. No nada más. No ya sé si por aquí no le he puesto habilidades. Bueno, de nuevo, para la próxima Lo malo de realidad es que es muy, muy lento ¿Qué pasa? este juego es puro puro Chile Farmer me gusta y también tiene toda la historia de One Piece hasta Dread Rosa que se inventaron una historia para poder venderlo como que oye tenemos a Dread Rosa fijaoslo, no sé que aquí estamos total el motor estaba medio hecho solamente había que coger un par de imágenes conceptuales del anime para hacer Dread Rosa y ya está, coger cuatro concertillos y arreando estaba bien, estaba bien y ya está, coger y ya está, coger y ya está, coger Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Bueno. Exportamos. Gracias. Claro. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Bien, ¿un evento del tesoro o algo es algo? Gracias por ver el video. 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 Venga, vamos, que esto está haciendo bien. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete. ¡Suscríbete. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete. ¡Suscríbete. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete. ¡Suscríbete. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete. ¡Suscríbete! Venga, que puedo hacerlo. ¡No! Soy tonto, soy tonto, soy muy tonto. Ah, carne, 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 carne. No hay nada. Nada, esto es especial. Nada. ¿Dónde está el hostia? Nada. 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 Venga, que puedo. Venga, venga. ¡Sí! Acostao. Acostao. Todo ese es perfecto. Bien, bien, bien. Ahora tengo que ir a Arlong Path. Con esos me he acabado sin problema. Y esto va a ser perfecto. Aquí entra un... Ahí. ¿No lo hasti? Salienta. Ahí. 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 Ahora ya. Crescimiento con Belis Esas monedas Algo Nada Me voy a hacer cosas las siempre ¿Cuánto antes mejor? El ataque especial no tiene tanto impacto en los desbloqueables Así que lo dejo mucho para el final Sin embargo el Kizuna es el foco de este juego Y queda muy bien Además queda muy bien con las temáticas de One Piece De la amistad y el compañerismo Es donde necesitas a tus aliados Y demostrar que puedes confiar en ellos Más o menos 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 Tengo que hacer hueco a Usuf Bueno, Usuf no Me niego a aceptar Usuf como un nombre bueno Tengo que el acento O ahora mismo En plan, entiendo la época en la época en la que se hizo el primer doblaje de One Piece Pero no le salva de ser directamente Malo Y después, con todo el provecho, con todo el padre ¡Suscríbete! 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 Venga, 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 tengo que salvar a ese aldeano Y esto es lo que está presentando Pero joder Usopp aguanta Eso contó por la mínima Paldito, pardela Maldito, paldito ¡Suscríbete! 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 Los otros que tienen un nombre son casi siempre otras monedas ¡Suscríbete! ¿Qué es eso? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!